¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos como siempre. Vamos a ver qué sucede con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a juntar todas las cartitas que hemos estado leyendo para que todas se salgan de pie. Siempre estoy chequeando eso para que todos tengan la misma opción. De repente pueden salir las de oros, las de bastos, el carro. Pero bien, vamos ahora sí, Leo. Leo en este momento, Leo, sale el rey de bastos, sale la muerte. Cuando sale el rey de bastos mirando a la muerte, quiere decir que se viene un cambio bastante fuerte alrededor tuyo y que puede traer algún tipo de situación compleja. Cuidado también con peligros el día de hoy. No, hablando del haz de oro, Leo, mira. En los hombres, sobre todo los nativos de Leo, miran a un cambio que ha sido no fácil. Bastante doloroso, complejo, lleno de disturbios. Pero mira lo que te trae Dios hoy día 15 de abril, el haz de oro. Te puedo decir que se abre la puerta del paraíso. No te detengas, avanza, mira. Las nativas también, cuando salen el haz de oro, se te les viene un sábado de mucha gloria. Así que pídele a Dios que te va a conceder un deseo. Vamos con Capricornio. La suma sacerdotisa, cinco de bastos. Acá sí la cosa está fea, muy fea. Porque dice, ten cuidado, hoy día tratarás con una bruja negra, una persona maquiavélica, una persona cizañosa. Pues el cinco de bastos indica una persona cegada por el odio, la cólera, por la terquedad, solamente el placer de hacer daño. Y cuando sale como una suma sacerdotisa, Virgo, habla de mujer muy, muy metida en la brujería. Acá, mira, acá está Virgo y acá está ella tratando de hacerte maldad. No sé si es un familiar, vamos a ver. No parece familiar, más parece una conocida, una jefa o una vecina. Ya, pero igual ten mucho cuidado porque es hacia ti y hacia tu familia o tus hijos. Cuidado porque puede ser una ex, puede ser una suegra, puede ser solamente el placer de una, de repente una cuña, alguien que no tiene tu sangre. Vamos con los amigos de Libra, cuatro de bastos, la templanza me canta. Porque al salir cuatro de bastos indica florecimiento. ¿Por qué? Porque esta carta lo están marcando así. Esta carta también habla de visitas inesperadas, de ayuda milagrosa, de curaciones en enfermedades muy penosas. Dios te ha curado, Dios te ha curado, ya no tienes ese cáncer, ya no tienes ese tumor, ya no tienes ese malestar, ya no tienes nada Libra. Dios ha levantado esos problemas de varices, van a desaparecer de tus piernas, van a calmar el dolor, tus piernas se desinflan completamente. Hoy día vas a ver un milagro. Aquí la rueda del destino. Tanto tu salud como la parte económica o tu situación económica va a comenzar a marchar muy bien. Dos arcanos mayores, ¿qué les he dicho? Suerte en juegos de azar. Cómprate algo de dos soles, tres soles, cuatro soles, lo que quieras. Pero no he dicho todo el sueldo. Vamos con los amigos de Scorpio. El mago tiene a los cuatro haces. La reina le da la espalda. Dicen las cartas. Acá tiene a los cuatro haces como que puedes perder una oportunidad muy grande. Pero estás muy afianzada a una reunión. Hoy día hay reunión para los escorpiones. Chiquito, mediano y grande. Hoy día veo reunión, reunión. Mira las copas. Triunfo amoroso. Salen más copas. Salen las mujeres. Sobre todo veo un matrimonio. Veo una invitación a un compromiso. Un bautizo. Acá sale el mago. Mirando como que toda tu suerte. En amor, sentimientos, unión, buenas amistades. Al menos parece que van a haber también algunas personas que vas a ver desde hace tiempo. ¿No ves? Así que parece que va a ser un sábado bastante hermoso y armonioso, Scorpio. Aleluya. Que así sea, que así sea. Amén, amén y amén. Listo. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. No te olvides. Regálale una oración a Dios. Nada más. Punto. Ahora, citas privadas con Amatista. ¿Dónde? Al 996288415. 996288415. Tratemos de darle toda la ayuda a la gente que ha estado con estos deslizamientos en Guaral. De verdad, esta es una desgracia. Las desgracias son así. Estás parada en cualquier sitio. Paz, viene un miserable. Te quita la vida. A los serenos que han perdido la vida. Mira, ¿cómo vamos a poner serenos contra maleantes, psicópatas, enfermos, desquiciados? Gente que hasta, hemos visto en televisión, están haciendo sectas satánicas para que no los atrapen, para pedirle ayuda al diablo. Esa gente que ya no tiene principios ni siquiera un pequeño reparo en quitarle la vida a un ser humano. Bueno, ayer, ver cómo lo balean a un pobre sereno, de verdad. Entonces, los serenazgos están, prácticamente es como si estuvieras desnuda y viene alguien y te da de mandosazos. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna protección. Entonces, hay que hacer algo. Hay gente que dice, no, pero es que ellos van a ser abusivos, van a hacer de repente algo malo. ¿Y qué? Vamos a seguir viendo cómo matan a los serenos. Hay que educarlos, hay que enseñarles en qué momento también hay esas electricidades para poder, como hacen los de Estados Unidos. ¡Jua! Te meten una y te dejan privado ahí en el suelo. Pero los de Estados Unidos, ahí sí la gente respeta a los policías. Ahí no te matan a los policías, no te matan a los serenos. Toca un policía en Estados Unidos o en otro país, en Chile, y vas a ver lo que te pasa. Así que es el colmo que aquí no se respete a la autoridad. Un abrazo y a regreso.